Música Bien pues en 10 minutos que nos quedan de programa vamos a terminar de platicar con con Jean Paul Otero sobre sobre Zapopan desde el punto de vista de promoción económica ¿Cuáles son las fortalezas Jean Paul de Zapopan? Y a lo que voy es a esto o sea en Zapopan vemos extraordinario potencial de desarrollo inmobiliario o sea la construcción de casas, de edificios, de centros comerciales es uno de los centros comerciales más bonitos y más importantes de América Latina viene un desarrollo importante de edificios, de oficinas y de departamentos de habitación pero yo creo que debe tener muchas otras fortalezas que no vemos, que no alcanzamos a ver porque vemos lo inmobiliario, si se ve, luce, suena, pero lo demás No, yo te diría a nivel macro la fortaleza de Zapopan sigue siendo yo creo su bono demográfico favorable en promedio de edad de 28 años de edad Los jóvenes Muchos jóvenes Están capacitados Las mejores universidades del país están en Zapopan tenemos 22 universidades y centros de desarrollo tecnológico pero además creo que una de las fortalezas también es que se está desarrollando proveeduría local y ahí te doy un dato la balanza comercial en Zapopan es favorable por más de 2 mil millones de dólares es decir, estamos exportando pero además estamos generando los insumos para esa exportación y eso es muy importante porque todavía hay muchos estados que están en ese proceso estados, en ese proceso de equilibrar su balanza comercial A nivel de industria, yo te diría hay muchísimo potencial en la industria de tecnologías de la información tenemos la presencia de las principales empresas tractoras de ese sector que además detonan muchísima proveeduría local En cuanto a talento En cuanto a talento y capital humano, yo creo que sigue siendo la gran fortaleza pero además un gran reto que nosotros no solamente trabajamos con la promoción de inversión que lleguen las empresas y que les vaya bien tenemos un programa permanente de trabajo con ellos si te pongo el ejemplo por ejemplo de Intel o de Oracle o de Uyala o de empresas de este nivel o de Flextronics con los que tenemos que estar trabajando en cómo les aseguramos su materia prima más importante que es la gente los ingenieros Por ejemplo, Intel que tiene maquiladora No, Intel tiene aquí un centro de investigación pero demanda muchísimos ingenieros que además son empleos muy bien remunerados Pero no está produciendo aquí sus micropopulentes No está produciendo aquí, pero está diseñándolos aquí O sea que te cambia totalmente la perspectiva de una maquiladora Totalmente A otro nivel, ¿no? Es lo que hemos platicado que Zapopan le quiera apostar por la inversión de valor agregado O sea, porque digo, está bienvenida y son empresas de altísima manufactura y que generan muchos empleos pero pues que no generan empleos de valor agregado y por ende no bien remunerados Entonces Intel no solamente está muy padre que esté aquí y que tenga muchos empleos sino que además tiene muchos empleos bien remunerados O sea, son ingenieros que requieren ingenieros bilingües y además ingenieros bilingües con un inglés técnico, ¿no? Entonces tenemos que trabajar desde mi punto de vista, esa tiene que ser la labor del gobierno en esa articulación o en esa conexión de puntos O sea, cómo acercas a las universidades para que estén generando los perfiles que requiere la industria Pero además, cómo te acercas con las universidades para que además de que generen esos perfiles le siembren a sus estudiantes esa semilla de emprender O sea, que no solamente salgan a buscar una chamba sino que también salgan con la mentalidad de generar empleo Y eso yo creo que es de las mayores fortalezas de Zapopan y que nos permitirá Yo estoy convencido de eso que al margen de quien esté al frente del gobierno local institucionalmente posicionarnos como distrito de innovación y seguir siendo un municipio líder en materia de atracción de inversión privada Ahora, Jalisco es un gran creador de empleos ¿no? O sea, tú recomendarías que gente que busque empleo digo, empleo calificado migre a Zapopan Por supuesto que sí Nosotros estamos permanentemente trabajando con las universidades y los centros de capacitación en esto y ya se da O sea, ya hay mucha gente de otros estados que viene a Jalisco a buscar empleo Yo lo que creo es que la labor del gobierno es cómo le hacemos para que los estudiantes de Jalisco y nuestras universidades pues estén generando los perfiles que se necesitan por parte de la industria Pero bueno, pues es una economía abierta y como tal, pues tenemos que estar listos para competir no solamente con los de Jalisco Así como tenemos en Red Zapopan que no solamente con las de Zapopan sino que queremos a las mejores del mundo pues igual, ¿no? Preparar a nuestros estudiantes para la competencia Ahora, ¿tienes algún tipo de promoción de empleo? O sea, digo, si alguien Pues es que es muy cómodo O sea, te dicen Pues sí, hay empleo en Zapopan hay posibilidades de empleo calificado ¿Pero a dónde voy? Es muy buena pregunta O sea, tenemos ferias del empleo prácticamente cada mes ¿Dónde se organizan? Se organizan, son de manera Itinerante Itinerante, perdón La siguiente es en la Colonia Nuevo México Lo que hacemos es pedirle a las empresas que nos den sus ofertas de vacantes de cualquier nivel O sea, ingenieros pero también en los procesos de manufactura de armado, etc. Y llevamos esta oferta de empleo a las colonias Entonces, lo que hacemos es un análisis de las tasas de desempleo por colonia que además Zapopan pues tiene una afortunadamente una muy baja tasa de desempleo es más es cercana al 5% 4.7% lo cual es muy baja comparada con la media nacional pero todavía tenemos alta focalización en algunas colonias es decir, ese 4% está concentrado en algunas colonias entonces ya estamos llevando ahí las fuentes de empleo ¿Y cómo podemos conocer de estas ferias del empleo? Si nos pueden dar una visitada en la página web del gobierno de Zapopan www.zapopan.gov.mx o echarnos una llamada ahí al Centro de Promoción Económica 3818-2200 en la extensión 1100 para estarles informando no solamente de las ferias sino de la bolsa de trabajo que tenemos permanentemente ahí por parte de la industria José Carlos Hernández nos llama por teléfono y te pregunta me imagino que tiene que ver con lo mismo me dice, para la promoción económica ¿dónde tengo que comunicarme? me imagino que se refiere a lo del reto Zapopan ¿no? proyectos, estos planes para emprendedores Sí, que aprovechen la página para meter su proyecto de reto Zapopan es www.retosapopan.com está abierta la convocatoria hasta el 31 de agosto así es que apúrense 15 días tenemos 15 días más es muy fácil participar son 10 preguntas los que les pedimos acotada al espacio de 3 tweets entonces no hay mucho espacio para los rollos este concretito que nos digan cuál es su modelo de negocio eso depende si te dan una entrevista o no sí, lo que nosotros buscamos es que también los emprendedores tengan capacidad de síntesis y se quiten de los rollos sino que nos dejen claro su modelo de negocio quién es su cliente cómo agregan valor sus estrategias de comercialización sus canales, etcétera y con base en eso seleccionamos a los proyectos que pueden participar en la siguiente ronda y la pregunta la pregunta más gorda ¿está cambiando la cultura de los empresarios en Jalisco? o sea, con el cambio generacional estamos trabajando con eso yo te diría cada vez falta un grupo Jalisco económico importante a nivel nacional con peso como hay en otras partes de la república yo creo que los organismos cúpula que hoy nos representan a los empresarios son de muy buen nivel digo, José Medina Mora creo que está haciendo una extraordinaria labor en Coparmex creo que Francisco Beckman en Canaco igualmente tiene un extraordinario perfil y una autoridad moral para hacerlo Juan Alonso en el CCIJ Miguel Ángel colaborador también de Zona 3 yo creo que Jalisco vive un buen momento en términos de nuestros organismos cúpula sí creo que falta mayor involucramiento en muchos empresarios y pues precisamente en esquemas como la mentoría de Red Zapopan los queremos subir al barco y que regresen un poquito a los emprendedores de lo que aprendieron ¿no? Bueno, tú estás ocupando un puesto político pero tú eres político o eres técnico No, soy totalmente técnico Pablo no tengo en el radar ninguna posición de carácter político tengo claro que hay que ayudarle al alcalde con la instrucción que nos ha dado en esta encomienda seguramente me tocará salir y seguiremos en el sector privado Pero te tocan las grillas también ¿no? y las peleas las rebatingas allá dentro del municipio Sí, sí tocan pero pues afortunadamente las vemos desde la barrera nosotros no ¿Quién pelea por ti? No participamos en la grilla mi trabajo nada más ¿Quién pelea por ti? Nada más el trabajo y los resultados y pues estamos concentrados en la parte técnica la verdad es que seguramente terminando esto pues nos reintegraremos a la parte privada Jean Paul Otero ¿Algo más? No Pablo agradecerte el espacio invitar a todos a que aprovechen estos programas tanto de Red Zapopan como del Cluster y reiterarles que estamos a sus órdenes Bien, pues muchísimas gracias esto fue Cara a Cara estuvimos platicando con Jean Paul Otero Director General de Promoción Económica en Zapopan yo soy Pablo Latapí y le espero le espero en el siguiente Cara a Cara Muchas gracias Chau 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 Gracias por ver el video.